La cucaracha que encontró Rihanna cuando se iba a acotar Allí en su cama, en Punta Cana, ha causado malestar La cucaracha que encontró Rihanna cuando se iba a acotar Allí en su cama, en Punta Cana, ha causado malestar En la habitación de Rihanna, señores sean muy duro Dí que vi una cucaracha, del tamaño de un multielago Un posejo para Rihanna, y espero que me haga caso Si no tienes bomba y gong, pues bata la chancletazo Óyeme Rihanna, deja tu baila, a mí no me va a engañar Porque en Barbados, donde naciste, hay cucaracha por pipa Sí, y entonces ella vio la cucaracha, y la cucaracha la vio a ella Y ya le dijeron, fúchila, y se mandaron Dicen que vieron a Rihanna, bebiendo con el gusto Y que estaba tan borracha, que fue poco lo que vio Estaba un chismas que borracha, esos son los comentarios No fue solo cucaracha, ella vio hasta dinosaurios Pobrecita esa muchacha, y asustada de verdad Y pobre la cucaracha, que vio que se asustó más La cucariana, digo racha, al país no vuelve más Estaba borrana, digo racha, ya yo no quiero cantar más ¡Suscríbete al canal!